Bueno, y como toda la semana el público de Arica Punta Arena está esperando el comentario semanal de Rodolfo García. ¿Qué reflexión nos has traído hoy, Rodolfo? Esta semana, Atilio, tuve la suerte de ser invitado a la ceremonia en la cual la comisión que creó la presidenta Bachelet para estudiar el tema de la regionalización o de la descentralización en Chile, le hizo entrega a la presidenta del documento con la recomendación. ¿Cuáles son esas recomendaciones en términos generales? Primero, una cifra que me impactó. Los países de la OCDE, más o menos el 45% del presupuesto, lo manejan las regiones en forma autónoma. En Chile, esa autonomía no llega ni al 15%. Primer punto a considerar. Segundo punto a considerar. En todos los países de la OCDE, países democráticamente, las autoridades regionales son elegidas por el voto popular de las regiones. En Chile, los intendentes son designados. Y ahí están las dos principales recomendaciones de esta comisión. Señores, más recursos para que las regiones lo manejen autónomamente. Y para eso tienen que tener un intendente, un jefe regional que encabece los consejos regionales de desarrollo y decida cómo se van a hacer las inversiones en la región. Pero eso también tiene otro desafío. Hay que fortalecer los gobiernos regionales. Tenemos que creernos el cuento de las regiones y saber que somos capaces de administrar nuestros propios fondos. ¿Qué contestó la presidenta? Que iba a estudiar las medidas en profundidad, pero dijo no se olviden que también hay una especie de centralismo dentro de las regiones. Las ciudades grandes, las regiones, tienden a controlar la región entera. Y por lo tanto, para que esto funcione, yo voy a fortalecer los municipios. Para que los municipios sean realmente los organizadores de la vida y sean no siempre administradores, sean organizadores de la vida de las ciudades pequeñas. Para todo esto, ojalá funcione. Pero han habido muchos planes. ¿Y por qué fracasan estos planes? Fracasan porque, ¿dónde está la trampita? La trampita está en que también el programa dice que no hay nuevos recursos, que son los mismos recursos que se van a distribuir de manera distinta. En otras palabras, vamos a quitarle fondos a Santiago, al Poder Central, para ponerlos en las regiones. Y ahí es donde se empieza a complicar la puesta en práctica de estas buenas ideas que le han tenido muchos gobiernos. Sacarle plata a Santiago, sacarle plata al Poder Central, no es fácil. No es fácil desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista administrativo. Pero para eso la Presidenta ha dicho que tiene a todos sus ministros comprometidos con este proceso. Ojalá le vaya bien.